... Buenas tardes compañeros, bueno, gracias a César, por suerte tenemos una básica porque hasta ahora funcionábamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud y obviamente teníamos limitaciones para hacer alguna liturgia. Pero bueno, en este barrio ustedes, nosotros, acá hay alguna historia construida no solamente en relación al tema parquímetros y en relación a que los quieren instalar de prepo acá y vamos a tener que salir a pelear y duro y es un tema que preocupa a los vecinos también unas ciclovías que quieren ubicar con las cuales los vecinos no están muy contentos tampoco y además para que lo tengan presente en estos días que tenemos que tratar de convencer a ese 25, 30% que define su voto en estos 3 días, quiero que sepan que en este barrio se han hecho muchas cosas, desde los militantes que formamos parte de Anestidad y Coraje. En este barrio se cerraron unos cuantos desarmaderos que estaban disfrazados a talleres mecánicos. En este barrio cayó 3 veces el comisario de la 44. En este barrio marchamos con más de 400 vecinos a la puerta de la 44 con el mapa del delito que lo armaban los vecinos porque el comisario no encontraba nada. Este barrio es mucha historia y por eso cuando el compañero dice que en la esquina hoy se paraban muchos, nos saludaban, por supuesto a Guillermo lo conocen y por supuesto cuanto más pasa el tiempo después de venir a hacer las compras más lo quieren. Es más, y más, creen que más suave era de lo que tendría que haber sido con los formadores de precios. Trae un reconocimiento por doble partida de todo el trabajo de conjunto que venimos desarrollando, pero lo que quiero decirles es que tenemos que estar ahora muy atentos. En primer lugar, Guillermo lo va a contar, pero en primer lugar tenemos que salir todos en las redes con todo y en los medios barriales y en los medios generales a aclarar que claramente hubo una agresión cobarde a una compañera nuestra por parte de gente radical de Camiemos. Esto hay que aclararlo porque seguramente los medios lo van a tratar de distorsionar para tirarnos mierda. Esto hay que aclararlo y muy bien. Y hay que salir a defender nuestro buen nombre y honor y hay que salir a defender sobre todo a nuestra compañera. En segundo lugar, en estos tres días tenemos que tener mucha calle, muchas en las esquinas más transitadas tenemos que estar, tenemos que esperar el voto porque es cuando se puede volcar toda esa cantidad de votos indecisos en una dirección u otra. Y la verdad estamos a tres puntos, a tres puntos de ganar la PASO. A tres puntos. Esta es la verdad. Estamos a muy poco de dar un batacazo, que ya de hecho lo estamos dando. Porque una lista que nadie ponía dos mangos, ahora está siendo objeto de preocupación de los grandes multimedios, del gobierno que nos agrede, de nosotros que nos truchan las encuestas. Por lo tanto, tienen que darse cuenta que efectivamente estamos molestando y está bien. Porque el objetivo de nuestra lista es molestar y en lo posible derrotar y cambiar y voltear a este gobierno lidárquico. Para eso estamos trabajando y obviamente para eso se necesita que hagamos un último esfuerzo antes de la lista final que va a competir hace octubre. Por eso les pido, compañeros, que tengamos muy presente que cada día de los que arrestan hasta el once que empieza la veda son de oro. Son días que tenemos que estar en las esquinas más transitadas, que tenemos que estar puerta por puerta, que tenemos que salir a militar en las redes cuando ya no transita gente por la calle, que tenemos que organizar muy bien la fiscalización. No puede quedar ninguna escuela en banda, ninguna escuela en banda. No se confíen porque claramente ningún encuestador quiere decir lo que en realidad estamos midiendo y por otra parte crecen las agresiones, crecen las provocaciones. Por lo tanto, evidentemente, estamos siendo, digamos, como una especie de floreo de suegra que no saben dónde poner. Sí, claramente. Somos la piedra de zapato. Algo así. Una piedra de zapato. Floreo de suegra que uno, bueno, no lo puede tirar porque... Pero claramente esto es lo que querían hacer con nosotros. Esto es lo que querían hacer con Guillermo, conmigo, nos querían tirar por la ventana. Y nosotros entramos concretamente por la ventana y estamos peleando sin un mango a pura militancia, a puro peronismo, a puro laudatismo, a pura honestidad y coraje y no tengo la menor duda que vamos a ganar las PASO. Si ponemos huevo, si ponemos varios, todo lo que pusimos hasta ahora y lo incrementamos en estos últimos días con la convicción que necesitamos esos 3, 4 puntos y que hay que parar a los vecinos y que hay que explicarles y que hay que discutir y que hay que ser pacientes y si además fiscalizamos como águila, estoy convencido, compañero, que vamos a dar el matacazo. No les quepa a ustedes la menor duda. Hoy no voy a hablar de la ciudad, ni del presupuesto, ni de ninguna cuestión extensa porque ya he hablado mucho de discurso, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver los que participaron en los actos, pero me parece que hoy es un día que nosotros tenemos que tratar de tener conciencia que estamos al borde del área, tenemos que meterla adentro y para meterla adentro tenemos que redoblar los huevos y los ovarios los días subsiguientes. Por eso les pido por favor que lo que dijo César se quede en todo, se anoten para fiscalizar, se anoten para ir a las mesas que pongan en todas las esquinas o para volantear puertas a puertas o para pegar afiches o para lo que sea. Pero esta lista la tenemos que imponer concretamente y se tiene que descubrir que realmente está creciendo desde el pie una gesta, una gesta la que tenemos sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones territoriales y tenemos un patriota. Con eso es suficiente para no solamente para enfrentar las PASO, sino para enfrentar el tremendo momento económico y social que se viene entre las PASO y octubre, donde tenemos que estar muy unidos porque va a haber paro, va a haber huelga, va a haber quilombos de todo tipo. Va a haber quilombos de todo tipo. Por lo tanto, obviamente no es que vamos a tener una campaña electoral entre las PASO y octubre que va a ser sencilla. Va a haber que combinarla con lo social, con la pelea sindical y esta es la lista que tiene más articulada la relación con el mundo sindical, la relación con el mundo de las organizaciones sociales y por eso la lista que tiene que acaudillar la resistencia a este gobierno y a este ajuste oligárquico. Gracias compañeros.